¿Qué es el PRODE? Desde hace mucho tiempo las autoridades del fútbol argentino reclamaban por la forma en que se giraban los fondos obtenidos mediante la recaudación del PRODE. Ahora, buscando un principio de solución, se ha creado una nueva forma de apostar. Es el PRODE, pero para el medio tiempo. En el entretiempo se van a tomar los resultados hasta ese momento y va a haber ganadores entonces en ese momento del partido. La opinión sobre esta nueva solución que puede ser puesta en práctica en la primera fecha del fútbol profesional, luego del receso del verano, es del titular del AFA, Julio Humberto Grondona. Este es un hecho nuevo que se va ajustando con posibilidades concretas de un reparto más equitativo y con posibilidades de poder crear, llevar a cabo la idea del CONADE, en la palabra de Galmarini, de poder hacer escuelas de fútbol en el interior del país. Porque el AFA siempre cuando estaba un solo PRODE decía que el dinero debería retribuirse de otra manera, repartirse. ¿Esto en parte deja sin efecto ese argumento y viene esta compensación por otro lado? No, no es una compensación. Nosotros tenemos la ley del PRODE normal, donde la Asociación del Fútbol Argentino recibe un pequeño porcentaje de ese hecho. Luego tenemos el PRODE extra con muchas vicisitudes, donde automáticamente no dieron los resultados que nosotros creemos. Estudiando acá con el ENEL CONADE, con Galmarini y todos los muchachos, vimos la posibilidad de crear este nuevo incentivo, repartido distinto, para poder solucionar problemas reales de los clubes en el momento que se vive. El 75% de lo recaudado en este nuevo PRODE será girado directamente a la AFA. El 25% restante quedará en manos del Consejo Nacional del Deporte, ENTE, que preside Fernando Galvanini y explica para qué van a ser utilizados esos fondos. Específicamente en el fondo de la creación de este nuevo PRODE, el PRODE del Medio Tiempo, 75% va destinado a la Asociación del Fútbol Argentino. Y el 25% está destinado también al fútbol, pero al fútbol social. Nosotros con Julio Rondona lo hemos conversado, lo ha charlado en la AFA, para que Argentina tenga la ansiada escuela del fútbol argentino. ¿Cuándo en definitiva queda realmente dispuesto ya el PRODE del Medio Tiempo para recibir las apuestas de los espectadores? De acuerdo a lo conversado con Lotería y Casinos, con el presidente de Lotería y Casinos, nosotros creemos que estará ordenado esto para los primeros días de febrero, es decir, cuando se reanude el campeonato. Porque estas son cuestiones técnicas que se escapan tanto a la AFA como al Consejo Nacional del Deporte. Gracias. 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 Gracias.